No detenga su motor E investigue su interior Si el mundo da vueltas Y nosotros también Para que separarse De su ser Separarse De su ser Y ser muy De lejos también Por eso le ruego Que se haga un favor Que nunca detenga Su motor No detenga Su motor No detenga su motor No detenga su motor E investigue su interior Si el mundo da vueltas Y nosotros también Para que separarse De su ser Separarse De su ser Y ser Y ser muy De lejos también Por eso le ruego Que se haga un favor Que nunca detenga Su motor No detenga su motor No detenga su motor No detenga sugee No detenga su motor Gracias.